ok lo que voy a usar es esto son 5 ramitos de estos 1 son 5 y luego tengo este tambien como se llaman estos aquí es el nombre esto lo encuentran en el dólar esta posiblemente todo es lo que voy a usar eso es lo que tengo aquí y va a haber ok entonces vamos a empezar vamos a desarmar todo esto vamos a desarmar todo esto vamos a desarmar todo esto eso es lo que va a quedar eso no lo ocupamos y así hacemos todos los demás hasta terminar ya está como quedó estos que son los primeros que se quitan yo estos los corto de tres o cuatro yo corto lo de tres en tres cuatro como quieran como gusten yo corto lo de tres así yo no me quedo yo lo último quedo de cuatro todos se van a dividir todos igual entonces estos entonces estos los vamos a acomodar todo alrededor vamos a ir acomodando todos vamos a ir acomodando todos así como va quedando miren vamos a ir dando la forma ahora si este salió de otro color salió rojo vamos a a dividirlo también igual para que no queden todos juntos que queden bien para que quede la variedad bien regadita esos son 5 4 a 3 y 2 que queden juntos no importa ese ya es a gusto de cada quien como ustedes vayan les vaya gustando lo van acomodando así ya esos que tienen las plumitas y eso igual hay que irlos dividiendo ya donde quieran y los acomodando entre más tupido quede esto más bonito se ve miren como este ya tiene una pluma aquí ven este ahí voy a irlo acomodando en las orillas a como vayan ahí les vaya gustando su adornito van a ir mirando poco a poco como va a ir quedando yo a mi me gusta este yo en esto no es como que tiene uno un molde que seguir es ya más que nada este al gusto y si no les gustó ahí no le dan por no pasa nada lo quitan y lo ponen otro lado y según donde les donde les vaya gustando este tiene este plástico aquí no le sirve vamos vamos a cortárselo a mi no me no miro que sirva así que vamos a cortárselo vamos a cortárselo me gustó este aquí se le cayó este no pasa nada se lo podemos poner a ver nada más hay que pegarlo así que quede así estos también yo siento que se mirarían bonito aquí ahora vamos a hacer estas florecitas aquí no más hay que cortarlas ok esto si les acomodando igual también ay donde miren eso es que se mire que creen que les haga falta que se mire bien eso ya es este la la imaginación de cada quien su idea miren ahí está vamos a ponerle estas también creo que me gustan para ponérselas vamos a cortarlas igual miren cortárselo las espiguitas de de trigo ahí está siento que se mira bonito así voy a ponerle un listón voy a ponerle este listón aquí creo yo que se mire bonito vamos a ver entonces eso además la acomodamos aquí la vamos a poner pegamento para que quede bonito nada más así le ir arreglando todo eso aquí ya hay imperfecciones todo aquí nada más así lo arreglando poco a poco de un moñito ya para para ponerle entonces aquí está la pegazón hacerle un moño de este se me hace bonito como para hacerlo uno para hacer un moñito así vamos a ver qué tal se ve un moño un moño un moño un moño ya el moño ya depende de gustos de como quiera cada persona yo creo que se mire bien así algo así siempre que queda bien y esto lo podemos poner aquí así y esto podemos poner aquí a medias aquí nomás le pegamos ya el listón es a gusto de cada persona no sé si lo pueden hacer como a gusto como ustedes quieran en los colores ya me gustó este color voy a ponerlo aquí pero igual creo yo que me gustó déjenme leer una tirita aquí creo yo y esto me gusta cortarles aquí en la orilla que queden así entonces esas esas podemos ponérsela aquí no para que haga eso eso lo podemos pegar aquí vemos que haga aquí en la forma ahí está creo yo que queda bien así y esto pegárselo aquí vamos a que enfríe el pegamento que estoy usando yo me gusta porque es este yo he hecho muchas manualidades y he usado el otro cualquiera así de esta marca y este sí es más fuerte ese siento yo que es mucho más fuerte porque con este yo pego incluso vidrio y también pega muy bien así que este me gusta es poquito más caro pero ese es bueno bueno este es el arreglo miren aquí creo yo que le falta un poquito recortarle ok ok Esa es como quedó. El adorno.